Por cortesía de Filmaciones Alberto, de Alberto Mojica Oye, filmaciones títidas y perfectas Las encontramos en Filmaciones Alberto El orgullo de la colorada de Santiago de Beragua ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Qué bien! ¡Au! ¡Echa el monedito! ¡El otro! ¡Ahí está! ¡Se fue con ella! ¡Me siento saludable al mundo! ¡Opa! Olvidando la humildad Como si fuera un castigo Porque solo están conmigo Esperanza y soledad ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Lalalalalala, lalalala, morena del alma mía. Conllevo el dolor profundo, conllevo un dolor profundo y una tristeza sin mar, pero debo de aceptar que a sufrir vini este mundo. Sinceramente me hundo En el dolor de mi duelo A mi bien estéril suelo Yo que no produzco nada Por mi suerte desdichada Vágame Dios de los cielos Que bien tigres, volvando de los libros ¡Ava! ¡Y! ¡Ayúdame! ¡Se tiene guitarra! ¡Que bien! ¡Ey! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay mi vida! ¡Yo me voy con ella! ¡Ayayayayayayayayá! ¡ Yo que envidioso no soy, a envidiar he llegado Porque un anhelo ha negado, me consume donde voy A donde quiera que estoy, por mi la casualidad Hay parejas que se besan, a mi solo me merecen esperanza y soledad Bona vez, a mi solo me merecen esperanza y soledad Hay parejas que se besan, se oscuro el rato Yo que siguen sin más, sí, y sin más Hoy voy a dejar por la noche La noche es por mi amor Música Aquí está mi alma a la vista, aquí está mi alma a la vista Partiendo de desengaños, no hay mal que dure sin daño Mi cuerpo me lo resista Atienda la larga lista, atienda la larga lista Que hace un hombre perseguido, que buen amigo yo he sido Empeñoso y diligente, y sin embargo la gente me tiene como un partido ¡Vamos! ¡Vaya! ¡Qué bien! ¡Vamos! ¡Vamos! Margarito, Adrián, así se hace ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video